Alejandro Martínez Alfaro ¿De dónde estoy originario? Del Distrito Federal de Santa María la Rivera ¿Cuántos años tienes, señor? 60 60 años ¿Cuál es su oficio? Ya lo estoy viendo Relojero, relojero de toda mi vida Desde 1967 comencé a trabajar en este oficio Allí en Rivera de San Cosme Allí aprendí con el señor Roberto Chávez Que es de Colmena Original de ahí de la Colmena Y él fue el que me enseñó a trabajar a la ropería ¿Desde cuándo llegó usted a Nicolás Romero? Llegué en 1973 ¿Qué lo trae a estas tierras? El señor... Cuando me enseñó el señor Roberto Chávez Yo estuve trabajando en... Estaba... No hacía nada Acaba de salir de la escuela Y... Me salí de la escuela Y ya no estaba haciendo nada Y un día que veía que estaba ahí de flojo Me dice Ven, ven, ven para acá Necesito un ayudante ¿Te puedes venir a trabajar conmigo? Y pues... Acepté Y empecé ahí en la rogería Desde lavar... Este... Pisos Los vidrios de los aparadores En fin, todo lo que es el servicio Ahí empecé ahí a... Por las refacciones al centro Y después de eso me empezó a enseñar la rogería Y ahí empecé a trabajar Duré ahí año y medio Después de ese año y medio me fui a... Este... Me fui a trabajar a HST Cuando estaba en Valderas 27 Y ahí en Valderas 27 Ahí duré un año y medio Y me fui a trabajar Me ofrecía un trabajo en Lamido Cuando estaba en Río Elba Ahí cerca del monumento a los niños héroes Y ahí me fui a trabajar Al paso de los años en 1973 Fue cuando el señor Chávez me... Que fue a poner la refacción Me dijo que estaba vendiendo... Había puesto la rogería aquí en... En Nicolás Romero Y me dijo que sí me la vendía Tenía el dinero Y la compré ¿Qué estudios tiene usted? Hasta primero de prepa De prepa Sí, ahí ya me salí de la... De la... De la escuela ya no... Ya no seguí ¿Cuál fue su primer sueldo? Hijo, mi primer sueldo fue de... Cien pesos a la semana Era lo que ganaba yo como ayudante Como ayudante ganaba cien pesos a la semana Sí, y este... ¿En la actualidad es redituable este oficio? Fue muy redituable Sí, se ganaba... Se ganaba muy bien La verdad sí... Sí, sí nos iba muy bien Desgraciadamente Desgraciadamente este... La rogería desde que entraron los chinos Se vino para abajo Los chinos empezaron a llegar por el año 70 más o menos Y ahí mermó Pero no como ahora Ahora... Y a la mayoría de la gente ya prefiere mejor comprar un... Un reloj que arreglaron Por lo menos económicos que son los relojes chinos ¿Hizo daño el mercado? Hizo mucho daño a la relojería Como a otros productos A la televisión, a la radio, a los estéreos A casi todos los productos electrodomésticos les hizo daño El producto chinos Y ahora vivimos de los relojes que todavía tiene la gente que los quiere reparar Eso es de lo que vivimos De cambiar pilas Que es lo que más nos deja ahora Esa es la actualidad, desgraciadamente ¿Cómo era Nicolás Romero cuando usted llega? Y cuando yo llegué Era un pueblo muy tranquilo Era un pueblo apacible La avenida principal, la 16 de septiembre, era de dos carriles Yo lo dejaba estacionado en mi carro en frente de la rojería Y seguía, ¿cómo se llama? Y pasaban bien los dos carriles Era doble sentido y pasaban La gente, todo el mundo nos conocíamos a Dios Y estábamos muy bien, estábamos muy contentos, muy pacíficamente Hasta el año, en el 85, después del temblor Porque hasta donde estoy enterado Trajeron a la colmena, a la San Isidro Trajeron a gente de la Candelaria de los Patos Y allí empezó a marmar el pueblo Se empezó a venir mucha gente Y ya es lo que es ahora Ya es una ciudad ¿Si recuerda a qué personajes conocidos les arregló usted sus relojes? Sí De primer plano, cuando estaba allí en la colonia San Rafael Allí arreglé en dos ocasiones a la Tota Carvajal, al Cuatro Copas Lo conocí en persona, una persona muy amable ¿Posbolista? Fosbolista, portero de la selección nacional Fue el Cuatro Copas Una persona muy tratable Este, a José José ¿Qué reloj le arregló usted a la Tota Carvajal? Un Omega de oro De oro Hermoso Que se lo habían regalado, en un partido se lo regalaron Me comentó esa vez ¿Y a José José? A José José le arreglé un Cartier Muy bonito Con brillantes ¿Usted se siente capacitado para arreglar cualquier máquina de reloj? Sí O sea, me he actualizado, como han venido los tiempos Cuando llegó el de Cuarzo, me he actualizado el de Cuarzo Cuando llegó el Eco Drive, me actualicé Hay cursos para ello Ahorita ya viene un curso en octubre de relojes Touch Que ya viene, ya es el Touch ¿Son gratuitos esos cursos o los Paz? No, son Paz, y son caros Este curso va a costar $7,500 ¿Y lo toma usted a dónde? Sí, en el centro, en las calles de Palma ¿Es por invitación o porque usted... Me conocen y sí me han invitado Me invitan, pero cualquier persona pone las bases y uno puede ir a tomar, cualquiera lo puede tomar ¿Está contento con su oficio? Sí, sí, la verdad mi oficio me ha dado, pues lo mucho, lo poco que tengo, todo lo de la referencia ¿Alguno de sus familias tiene este oficio? No, soy el único Es el único ¿Usted es casado? Casado con dos hijos Con dos hijos ¿Son profesionistas? Los dos son profesionistas Uno se acaba de recibir de la licenciatura de cirujano dentista y mi hija que está ahorita en el internado de medicina ¿De la relojería salió? De la relojería salió todo ¿Qué satisfacciones tiene, además de sus hijos que son profesionistas, qué satisfacción más le ha dado con poner relojes? Bueno, pues la principal, he viajado algo, no mucho, no he salido de México, pero sí conozco gran parte de la república Gracias a la relojería que me ha dado la oportunidad de tener mi casa, de tener carros He vivido bien, es la mella satisfacción ¿Una anécdota que le haya sucedido? Este, pues, tengo varias, unas buenas y otras malas Una buena y una mala Una mala, ¿cómo estamos con las malas? La mala fue, un día estaba, llegó una señora conocida de aquí, de Nicolás Romero, con un reloj que se lo arreglaron Se lo arreglé Este, va tal día, va la señora por el reloj tal día Y efectivamente, este, se lo lleva, como a los dos días regresa, pero había gente en la, en la relojería Y llega la señora, que era de las, era porque ya murió, era de las que, de las de la lana de aquí, de Nicolás Romero Y entonces, este, me dice el reloj, aquí está su cochinada, no sirve su compostura Chin, estando dos clientes, y a parte de la señora, del nivel que era, me sentí tan mal, me sentí, no sé a dónde poner la cara En el sapsagar, lo pongo y le pongo a dar cuerda Y veo que empieza a trabajar Yo le digo, señora, ¿le dio cuerda? ¿Es de cuerda el reloj? Le digo, sí, sí, es de cuerda Y se lo llevo, pero en el momento me puso muy mal Otra mala fue una, que esa es la que más, creo que es la que más me han dolido, me han podido Me han, me han pegado Cuando estaba, tenía la rojería en, 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 frente de la presidencia Junto al bar El Moro Este, pasaban los camioneros, los, de los camiones y me dejaban trabajo Un día pasa un camionero, me arregla esta cadena Me la deja Y dice, ya la vuelta, paso por ella Hacía cuando trabajaban ahí arriba Me dejó la cadena, se la soldé Pasa la vuelta, aquí está tu cadena La ve, esta no es mi cadena Y me va a robar la mira de doble de De, bueno, se le digo, es que no tenía, no me ha entrado ninguna otra cadena Y la única que tenía es aquí, no la pude haber confundido No, me la está robando Me asaltó, tuve que pagársela Y sí me dolió mucho eso Eso fue con dolo Fue con todo, con mucho dolo ¿Y algo agradable? Pues, eh, hay gente que hasta la fecha Por mi forma mejor de ser, que las atienda bien Todavía que las cobro, todavía me dejan propina Y eso me da un gusto a mí Porque están bien atendidos Porque les gustó mi trabajo Es una de las cosas que más me ha agradado De, de, de eso ¿Me han llevado relojes robados? ¿Algún? Sí ¿Ha tenido problemas serios? Sí, este, en una ocasión sí lo tuve Así que me lo llevaron a Para que yo se lo compusiera Al delincuente se lo agarraron Y dijo que yo lo, que yo se lo había comprado Y mentira Afortunadamente tenía la nota La contranota Y ahí demostró que no lo había dejado componer En la actualidad, pues, mucha gente Tiene relojes antiguos y los lleva a componer con ustedes ¿Sale caro? No, no es muy caro Hay relojes finos, pero No es muy caro para el Para la cantidad de lo que vale un reloj No es caro O sea, que es No lo siento muy caro Hay relojías que sí cobran caro Yo siento no cobrar caro Cobro lo justo ¿Cuál es el reloj más caro? Híjole De los relojes más caros hay unas marcas nuevas que han salido Un Fabre Luba Un Piaget Un Bacherón Constantín Que son relojes que se cotizan en dólares Yo en mis manos El reloj más caro que tuve fue un Fabre Luba Un Fabre Luba Este Pues con más de 100 brillantes En oro de 18 kilates Y ese reloj Se lo iba a regalar López Mateos A Chávez de Gol Cuando vino Fue el reloj más caro que he tenido yo ¿Cómo llega a sus manos? A componer No me llegó a mis manos a componer Sino que yo fui a una A grabar unas piezas con un grabador Que ya murió también Este Y lo estaba grabando para Porque está con la dedicatoria para Chávez de Gol Y fue cuando lo vi Y me lo enseñó Y lo tuve en mi mano Ese reloj sí Y de relojes caros Sí me han llegado buenos Tuve uno que Uno de pared De Con la foto Que por ahí la debo tener guardada Este Que está en Palacio Nacional En Palacio Nacional Sí Y ese fue por medio de un amigo Que trabajaba ahí Y en la actualidad Hay relojes ya desechables ¿Qué duración tienen? Muy bien cuidados Cinco o siete años Nada más Después hay que cambiar máquina O meterle más dinero de lo que vale Ya no conviene ¿Qué momento fue donde el reloj creció de nivel? Por su técnica Por su máquina ¿En qué época se desarrolló eso más? Desde los años 90 para acá Se han sacado unas máquinas precisas Con una aleación de metales Que es difícil que haya desgaste Al no haber desgaste Este El reloj Dura generaciones Y generaciones Y generaciones Anteriormente había máquinas tan delgadas Que se comparaban con una moneda Sí Son épocas ¿En qué época estamos viendo ahorita el reloj? Ya Delgado Es muy poquito encontrar Esos relojes delgados Salían entre los Cincuenta y los sesenta Salían los Los relojes delgados Este Muy Los extraplanos Los de la moneda de veinte centavos antiguos El grueso Y este Y eran relojes que La trabajaba la Jaste La Omega La Tissot Y la Nibaba ¿Y en la actualidad? En la actualidad Mucha gente trae Sí Bastante gente trae relojes Salían los Pero ya Sí Es la moda ahorita Traer un reloj ostentoso Es la moda ahorita Pero hubo la moda El tiempo del reloj plano Que todavía hasta la fecha Hay muchas personas rusas Cuando yo llegué Había Había dos relojeros Que era Ventura Que estaba Abajito de la Victoria En un local Que vendían sombreros Él estaba Adentro Ahí trabajaba Y el otro Que estaba Que era el segundo Era Gabino Que en paz descanse Que ya murió Que estaba en la 20 de noviembre Ya murieron los dos Entonces yo me quedo Ahorita como el relojero Más antiguo De Nicolás Romero Aprovechando de una vez ¿Hay muchas relojerías aquí? Ya no Ya hay relojeros No estamos acabando Relojeros Relojeros No estamos acabando Cambia piezas Si hay Si hay muchos Pero relojeros Aquí Nicolás Romero Yo no creo que haya Más de tres ¿Cuál es la diferencia? Cambiar piezas O ser relojero Como dijiste Muchísima la diferencia Yo a este reloj A este reloj Le tengo que componer El puente Yo no lo voy Ya no hay esos puentes Yo los tengo que arreglar La áncora Se puede romper Y ya no hay Estas áncoras Entonces las tengo que hacer Y yo lo sé hacer Y los de ahora No lo saben hacer eso ¿Los años? Los años Ya de tantos años De En la relojería Pues ya 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 se Aprendí a hacer Pues siento que Todo No el reloj Yo mi Lo que siempre he dicho No existe el reloj Que no se puede arreglar Que a veces Es más caro La compostura Que el reloj Si es cierto Pero hay relojes Que valen la pena Usted cualquiera De cualquier tipo Marca Sí Nacionalidad ¿La reza? Sí Sí Pero Hay nivel El nivel ya alto Del bachelón Del Rolex Y eso Esos Se necesitan ya Un instrumental ya más fino Para poder hacer los sesos Que yo no lo Yo carezco De ese instrumental Es caro Es muy caro El instrumental es Muy caro Por decir algo Un Este Para ni Para nibrar piezas Está arriba de 12, 15 mil pesos Ese ya no lo tengo Este Y equipo Se necesita mucho equipo Para esos relojes Son demasiado finos Y solamente en la agencia Los pueden arreglar Las personas que lo llevan En esos relojes A relojerías Que no tienen ese equipo Corren el riesgo De que no queden bien Y problemas Pues muchas gracias Muy amable Señor ¿Quieres agregar algo? No pues muchas gracias A ustedes Por haber venido Y los espero En mi relojería Que está ahí En 16 de septiembre Número 80 Soy el relojero Más antiguo De aquí De Nicolás Romero Más antiguo Más antiguo Más antiguo Más antiguo